Presidente Mauricio Macri, en La Rioja, Nonogasta, recorriendo un parque solar. Lo que tenemos que hacer los argentinos es justamente creer, creer que gracias a nuestra capacidad, combinada con los recursos naturales que tenemos, que en este caso es el sol, podemos hacer este tipo de cosas. Y esto tiene que ver, como decía Sergio, con un compromiso que hemos asumido los argentinos, que es desarrollar las energías renovables, energías que no contaminan, energías que aseguran la calidad de vida para nuestros nietos, bisnietos y todos los que habitarán este planeta. Y la Argentina en esto está realmente liderando. Hemos lanzado desde que arrancamos con Sebastián, que pertenece al equipo de Juan Jaranguren, el Renovar 1, el 1 y medio, el 2, y cada vez hemos recibido mejores propuestas, más propuestas, y además con un claro perfil federal, que es lo que todos queremos, desarrollar la Argentina en forma integral. Esto que vos dijiste, darle sustentabilidad al futuro de los riojanos, con empleo de calidad. Bueno, estos parques, este particular de 30 mega que está desarrollando 360 Energy, que lo queremos felicitar por esta inversión que han hecho, ha generado más de 200 metros de trabajo desde que arrancamos con la construcción. Y esto va a continuar, porque como decía el Gobernador, esperamos y soñamos muchas ampliaciones. Y esto mismo se repite en el Parque Arauco eólico, que ya tiene 100 megas funcionando y que espera crecer, duplicar y triplicar. Y lo mismo está pasando hasta lo más norte de la Argentina, en Caucharía, 4.000 metros de altura, donde van a ir también 1.200.000 de estos paneles, que acá son 130 y pico mil. Así que esto demuestra que hay una Argentina que avanza, que una Argentina que está desarrollando. E insisto, porque es fundamental, se está desarrollando con una base federal. En esta última iniciativa de Renovar, tuvimos 21 provincias con ofertas, 21, 24 que tuvieron ofertas, propuestas concretas en energías renovables. Eso es futuro para cada provincia. Trabajo de calidad para cada provincia. Y esto es lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos, cuando realmente trabajamos en equipo, gobierno nacional, provincial, intendencias. Casi no hay un acto que no me cambien el micrófono. Esto no lo mejoramos. Siempre en la mitad hay un problemita. Y no es la culpa del dron que nos está tomando imágenes. Pero bueno, acá estamos felices de acompañar a los riajanos en esta nueva etapa de desarrollo. Tenemos muchas obras en marcha en la provincia. Tenemos que terminar esta línea de 732 que limita, que podamos ampliarnos rápidamente. Sabemos desde Energía que es una obra importante. Como todas, todas las obras que estamos haciendo en el país generan futuro. Generan oportunidades de progreso. Y por eso estamos convencidos de impulsarlas como las que impulsa desde el Ministerio del Interior también de Hábitat, el doctor Frigerio, que las acabamos de visitar, que realmente son impresionantes. Muy lindas porque le llevan calidad de vida a nuestra gente. Así que a seguir trabajando juntos, a seguir apostando por las tecnologías del futuro, por ser realmente parte de este mundo que progresa, que apuesta, que no tiene miedo frente al avance de la tecnología, sino que se suma a que desde la tecnología podamos crear nuevas oportunidades. Gracias a todos y un cariño muy grande. Gracias. 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 Gracias.